A Sumaya, a Ronnie, todo el cast, todo el equipo técnico de quien manda, a mi familia que está en la casa celebrando esto conmigo, a mis mejores amigos y a mi esposo David Mahler, eres mi fuerza, te amo, te amo. ¡Aplausos! ¿Sabes que la vida es muy compleja? Exacto. Bueno, ¿qué te pasa? Quizás el blanco no le favorece mucho a ella, ya que el blanco da mucho volumen. No por el blanco, no fue el color, no fue el color, no fue el color. Otra cosa, hablando ahorita, anteriormente, del programa semanal, aquí está el español, aquí está en la lista que apareció como ganador en los premios de 2014, cosa que lo veo una vez más recalco, bien merecido esta premiación. Una de las cosas que yo me sorprendí, no sé si tú lo tienes en tu listado, compañero, pero fue que Alex Mato no ganó como tercero. Ni tampoco tenía que ganar. ¿Por qué no? ¿Quién tú entendías? Jamford. Gillo Sarante. Gillo Sarante, el cual yo di como ganador y no es porque, óyeme, es que la gente está errada. El que, sinceramente, yo diga que Gillo Sarante era el ganador del año, no significaba que Jamford, no significaba que Clásico y que otros exponentes que están quizás en los mismos tiempos de este artista, no se lo merezcan. Porque anteriormente cuando ganara Gillo Sarante como revelación del año, Gillo esto lo merecía. Porque también yo apostaba a que solo ganara este niño, Gillo Sarante, y fue también ganador como revelación del año. Definitivamente. Lo que no me gustó fue la actitud de Gillo Sarante al divulgarse la lista de los últimos tres ganadores. Él actuó de una manera muy madura, yo considero. Eso fue lo que te dijeron a ti cuando tú estabas en los camerinos en los premios Cassandra. Muy madura. Digo, perdón, en los premios soberanos, pero resulta que él tuvo un problema personal y ante todo está la familia. Bueno, mi amor. Según lo que él dice, tuvo un problema su hija y tuvo que irse, según lo que él dice. Y demuestra, entonces, porque el pueblo dominicano, el pueblo dominicano está de verdad muy, o sea, pero muy resucitado de la actitud hacia lo que él hizo en este momento. Cuando la lista, supuestamente la famosa lista donde no aparecía el nombre de Gillo Sarante como ganador, pues supuestamente se comenta que él se retiró porque entendía que... Que no tenía nada que hacer ahí porque él no iba a ganar. Cosa que como artista, yo lo entiendo que estuvo muy mal, porque yo soy cantante. Si en el 2015, próximo, no me nominan los premios soberanos, ¿qué no me puede molestar y dispararme del escenario? Próximamente, yo no soy... El ganador, no, eso se llama envidia, se llama egoísmo, se llama falta de ética. Mientras ellos dos se matan por la falta de ética, nosotros vamos a seguir con mucho más del programa y venimos en breve con muchas, muchas más informaciones. Falta todo. Yo creo que vamos a tener que hacer un maratón de ocho horas para poder descansar todo lo que tenemos. Cuando tenía el mundo y estaba ahí, yo pensaba que había alguien en Danilo y estaba ahí. Dale, 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 un capo en vivo y para usted. Oye, Jesús, concesión, es una vaina pa' romper. Oye, Amar la chicha, dile a Amar el piano, que esto es pa' que las mujeres se lo gocen. Dale, luz. Da vida a tu cuerpo, consume agua proeza. Realiza tus pedidos al 829-597-1110 o visítanos en la avenida Circunvalación Esquina A, Residencial Buenaventura II. Y recuerda que Agua Proeza da vida a tu cuerpo. Consume Agua Proeza. Floristería Hamelie. Especialistas en todo tipo de arreglos para cada ocasión. Floristería Hamelie. Charles de Gaulle, número 9, Plaza Rubí en Los Trinitarios, Santo Domingo Este. Haga su pedido de flores, naturales o artificiales, llamando al 809-332-2626. Floristería Hamelie. Por favor, dame un chime. Por los 30 años de calidad y sabor, por eso no me han mantenido en el gusto popular. Hamburger Claudio, para todos ustedes. Salón Mechi es innovación. Por eso te presenta el último método en extensiones de pelo. La técnica TAPE, lo que está revolucionando la industria del cabello y es usado por las principales figuras de televisión. No hay excusas para lucir un cabello espectacular. Tienes las mejores técnicas. Utilizamos las líneas de mayor calidad, como KUS, Vitalia, Magic Protection Keratin Hair System, Bachará, entre otras. Y tenemos el personal más capacitado de la región. Visítanos en la principal de la 27 de febrero, esquina Isabela Aguiar, en el segundo nivel, o en cualquiera de nuestras sucursales. Ahora también en Carrefour. Para tus citas, llama al 809-537-5004. Salón Mechi. Los Veganos, fábrica de muebles en Caoba, al por mayor y detalle. Aprovecha todas nuestras ofertas. En Los Veganos también puedes personalizar tus pedidos. Llámanos al 809-595-2044 o visítanos en la calle Primera Urbanización Misueño, en Villafaro. Si quieres más información, solo tienes que visitar en la web www.losveganos.net y en Facebook, Los Veganos Fabricantes de Muebles. Los Veganos posee para ti crédito disponible. TMO Computer. Tecnología a buen precio. Los mejores especiales en computadoras de la zona oriental los tiene TMO Computer. Accesorios para celulares, computadoras, laptops, venta y reparación. Todo en tecnología lo posee TMO Computer. Visítanos en la calle Las Carreras, esquina San Rafael, sector Isabelita, o llama al teléfono 809-599-1721. TMO Computer. Avanzando cada día. Bule, original y barato, ahora más grande. Bule, original y barato, ahora más grande y con más especiales. Bule, original y barato, sigue indetenible. Mira los especiales de esta semana. Venga a nuestra gran tienda, Padre Castellanos, Casi Esquina, Yolanda Guzmán. Bule, original y barato. Contacto 809-334-8411. Bule, indetenible. Bule, original y barato, ahora más grande. Bule, original y barato, ahora más grande. mi gente bienvenidos otra vez a ecobarte tv en esta ocasión tenemos a la leyenda negra un aplauso definitivamente que yo quiero saber la leyenda negra cómo surge de nombre y qué es lo que usted canta porque la mezcla tuya el flow como que no no sé urbano muchas gracias por invitarme en tu programa venimos el país tenemos 10 días aquí en república dominicana estamos proyectando lo que nuestro vídeo que se llama el sol esperamos que le guste lo vamos a tener aquí como no que si no estamos aquí no se pega el tema definitivamente qué tipo de música que ustedes cantan estamos sumándolo con un espacio lo que es la música urbana tenemos como una mezcla de soca como con jamarquina con música liga con puertorriqueña un poco esa son de aquí de lo que la república dominicana yo dije bueno está la gente de los rockeros dan los rockeros aquí dando cátedra con este flow este flow este estilo este estilo que yo no entiendo porque una mezcla de que yo canto esto pero que no soy esto pero vamos a dejar que sea la leyenda negra que nos hable de ese estilo un poquito es raptafari a ver que tú no porque tú no dices desde luego como tuve que caldita tiene su propio flow claro claro el 100% lo puede ver y como ve nuestra compañía se llama rompiendo euros gracias señor jucafri que siempre está atento con el proyecto la leyenda negra mi dj dj liricales que margen ella porque lo enfoque a la gente y ella está acá y como no como no es la que tiene el planeado fitur y con qué artista tiene planeado hacer algo para que se refuerce la música de ustedes que voy a decir algo ya estamos firmados con lo que es nuestra compañía que se llama rompiendo euros estamos en promoción ahora mismo y no sé un futuro más para adelante dos o tres meses tengamos un filtro pero espero que lo que nosotros tenemos no hace falta un filtro y con quién con quién le gustaría hacer ustedes hacer un filtro para para romper que ustedes digan me gusta ese artista para 0.23 vaquero vaquero ahora gana ahora gana 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 soberano y hay que hacerle fitur en el estilo hoy 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 primeramente aunque estamos proyectando nuestra música internacional europea vengo de san pedro marco 10 0.23 donde es mi colega vacarón me entiende y átricamente yo soy un fanático de él y me siento orgulloso que está en su carrera y se siente bien y me gustaría su número de contacto para las personas que quieran disfrutar de tu música ya en un espacio más cerrado más íntimo mi gente este número de contacto 809 768 57 par de 480 señores no hay más nada que disfrutar de la música a ver que nos trae la leyenda la leyenda en el que el sol ya se ocultó y la noche ahora fue que empezó el sol ya se ocultó y la noche ahora fue que empezó comenzó el party a gozadera y hay pilas champañas de dibujes de buena comenzó el party a gozadera y hay pilas champañas de dibujes de buena el sol ya se ocultó y la noche ahora fue que empezó el sol ya se ocultó y la noche ahora fue que empezó el sol ya se ocultó la noche ahora fue que empezó estamos en playa en gozadera tenemos saco de mujeres buenas estamos en playa en gozadera tenemos saco de mujeres buenas La fiesta empezó, a ti vencés tú, mujeres bailan muy con mi canción. La fiesta empezó, a ti vencés tú, mujeres bailan muy con mi canción. El sol ya se ocultó y la noche ahora fue que empezó, el sol ya se ocultó y la noche ahora fue que empezó, comienza el party a gozadera y hay pila champaña de dibujes de buenas, comienza el party a gozadera y hay pila champaña de dibujes de buenas. La leyenda negra, convierto en rojo. Búfalo con la máscara, Brandy Eli, conquistando el mundo entero. Búfalo, la nueva generación. Regina, producción, la compañía, la compañía.